Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse antes de pasar al vídeo. Disfruten de nuestros análisis de noticias de revistas. Les traemos las últimas novedades sobre Alil Ibrahim Ceyhan, quien se encuentra actualmente en Nueva York. Aquí están los últimos acontecimientos. Estamos emocionados por compartir las últimas noticias de última hora sobre Alil Ibrahim Ceyhan y Slatur Kolu. No se pierdan los detalles, así que les pedimos que vean nuestro vídeo hasta el final. No olviden darle like y comentar. Estamos aquí para ustedes, trabajando duro para brindarles las noticias más actualizadas lo antes posible. Su apoyo es fundamental, así que no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Los queremos, ahora pasemos a los detalles de la noticia. El cine turco sigue ganando reconocimiento día a día en todo el mundo. La serie Yargi, una de las más vistas del cine turco, es candidata a los premios Emmy de este año. Pnardeniz, Kanur Gankoku, Sema Ergenekon y Alil Bilgin se han desplazado a Nueva York para asistir a la ceremonia de entrega de premios de la serie Yargi, que compite en los premios semi-internacionales. Se espera la presencia de muchos actores de Turquía en la ceremonia de entrega de premios de este año, y hay rumores de que Melissa Dongel y Alil Ibrahim Ceyhan estarán entre ellos. La popularidad de las series turcas sigue creciendo día a día. ¿Cuál crees que es la serie más exitosa? Tus opiniones nos guían, así que por favor, danos tu opinión. Por ahora, nos despedimos. Nos vemos en nuestro próximo repaso. Recuerden suscribirse a nuestro canal y compartir el vídeo con sus amigos. Hasta pronto.